Ayer terminamos de trabajar bien tarde, si no vieron el video pasado pues se nos rompió el eje de la caja entonces tuvimos que conseguir uno nuevo y fue una batalla tanto transportarlo, ir por él, bajarlo del chasis del trailer y pues ya ponerlo con la ayuda de algunas herramientas logramos ponerlo pero todavía nos falta poner muchísimas cosas que mi papá va a explicar a continuación Quítale los bujes, voy a poner los zapos, los amortiguadores, voy a comprar los amortiguadores nuevos Tres birlos, grasa para revisar las masas estas Echarle grasa nueva, spray para pintarlas, un bote, también otro bote para el eje Spray negro, no? Si, spray negro, el eje lo voy a pintar de gris, la masa negra Eje así deja, el eje no se ve, pero de otra manera para protección pues, que no se oxide, cuando le caiga sanguaza, cosas así La pintura es para protegerlo, no es para que no se mire, porque por eso se quebran, porque están expuestos Y se lo empieza a comer el óxido Tidigamente que un golpe, pum, truena Pues prácticamente vamos a poner todo lo que lleva en esa parte Y lo que nos surge ahorita es irnos de viaje Pero no podemos buscar viaje si nuestra caja esta así, por eso el plan es que hoy mismo ya este todo Y poder buscar viaje de ya para seguir saliendo esta misma semana Ahorita hay mucho movimiento aquí en Transporte Suriarte El tío, Torin Trucking también esta trabajando, ahorita también supuestamente va a llegar Javier Vamos a ver también que están haciendo Me mandan por una manguera, esta es una manguera o no es una manguera? Yo estoy viendo una manguera ¿Verdad que si? Me mandaron por una manguera mas larga que esta A ver Es una manguera mas larga que esta, esta mas larga que esta? Si ¿Verdad que si? Y es una manguera va? Exactamente Ahí esta, yo hice el el cometido Lo que me mandaron hacer Que lo mando a hacer tío? Una manguera de estas De estas No, nunca le dijiste eso Esa mentirosa Que menos uno muchacho para regalar va Exactamente Va gritando todo dia ya y ya vamos a salir Vamos a poner una, va a parecer rosca no? Si Y le vamos a poner una de otra Para tocar aire, para que no se caliente porque se va a calentar ahi el dice tambien Dale, dale, dale A la charla Mi app y yo estamos terminando de colocar el eje de la caja del century verde Y mi tio y el Uriar Trucking estan intentando arrancar el carro de Javier El Pet Puro Peterville Y ahora que van a hacer tío? Vamos a quitar una manguera de este para ponerse al Peterville ¿Como? Si Osea le van a quitar una al Kenwood para ponerse al Peterville Ya ves Nombre tio Pura de esa con el Peterville Vector Mira ve quitando la manguera esta Yo voy a buscar una terminal que vamos a ocupar Vamos a quitar esta manguera ¿De qui? Bueno ya este Ya Es en este hoyo de la tierra Si ya la tierra es Si ya la tierra es Ahí le voy a tener Le hago el choice y no jala Y le doy y no jala No esta saliendo recorriendo la tierra 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 Si traigo esto para limpiar ahi Pues no la iba a quitarla Si porque como el tío tiene rato parado Se agarra cerro pues Puede ser que este haciendo falso contacto Si no Ahí le voy a pender Si no que no sirve la bomba pues El di se y si le echo el arrancador y tengo por culo al arrancador pero igual lo prenden aquí un día que vino a Irlanda a lo mejor se movió tantito y hasta que jaló y jaló ese día fue divino no falló pero un día antes ya había fallado ese día de casualidad no falló ya se había quejado Javier de eso de que un viaje que se le había apagado el carro como fue tres veces y que le movía los cables y jalaba pues entonces andamos viendo el arranque se conecta los y échale el líquido para limpiarlos si ahí tengo ya ese líquido que no hayan traído usar o algo pues bueno ya llegamos de la refaccionaria y para la gente que dice que no compramos cosas nuevas ahí les va aprovechando era sapito nuevo 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 de paquete también grasa ya compramos amortiguadores también compramos y virlos y tuercas nuevas para que ni tornillería vamos a reutilizar ahora sí para que hay también los bujes donde van las matracas vamos a poner las nuevas estas y los bujes de los gavilanes para que quede justa los frenos exactamente y también para que ese eje quede como nuevo le vamos a pintar y aquí pinta bueno esto es para las masas pintura negra también compramos fondo para el eje y compramos pintura gris también para dejarlo todo bien perro y también las latitas nuevas para no andar batallando marca mérito no yo estoy viendo que es el trailer de javier y vos y javier javier el jefe loco nos dice ya voy ya voy ya voy nada que ya este si le llega cual el de la bobina no tampoco también lo chequee no le debe llegar la bobina aunque sea conectada pues no le llega corriente tampoco aunque le de gires aunque le des al switch aunque lo gires no le llega corriente ni a la bobina ni a nada o sea está desconectado yo sé que está conectado pero al medio si le llega también lo conecte de todos modos pero no le llega ni ese o sea no le llega corriente ni a la bobina ya descontroce los hinchos aquí para moverlos lo estoy moviendo a ver si me llegaban yo tampoco no recuerdo cual fue el cable que te puso lo antes te puso corriente o tierra del morro ya que le puso que a veces nada el drogo te cobró 1500 pesos si pero no por aquí le movió los arneces no le puso que a la parte no le puso nada yo me acuerdo que dijo lo vamos a poner para que quede original no porque le iba a poner un cable de acá él le puso un cable de acá para arriba mira lo vino y lo puso aquí y ya dejaron el carro dejaron el carro ya dijo pero no lo quiero dejar así dijo mejor lo vamos a poner original pero le puso corriente o tierno no me acuerdo lo que era el sudor de aquí de aquí de abajo hasta arriba subió un cable y ya lo pero no sé a donde lo conectó si lo conectó aquí o lo conectó allá aquí salen dos salen tres está uno trozado todo el tiempo está otro salte no no si pero este todo el tiempo este sí porque este va para arriba para los inyectores ya sé que los inyectores son estos llegan los fusibles también llegan ahí los fusibles tienen corriente los dos los fusibles los dos le llegan corriente están bien gastados a ver este este pues este está nuevo o sea la barra quiero ver también si no tiene desgaste aquí si si porque este tiene como un bordito mira tiene aquí ya tiene desgaste entonces trae la otra la que traía el eje el otro eje mío pues esta esta ya venía con el eje que compramos pero no esta esta mucho mejor mira esta esta mucho mejor mira agua agua si no está más está más entera esta tiene gordo aquí la ponen juntas para que se note si pues es que tiene desgaste esa y esta no no soy sedano y que creen ya por fin quitamos el gavilán pero la parte donde se pone el buje estaba bastante desgastada entonces nos fuimos a nuestro eje que se rompió quitamos el gavilán de ahí y nos dimos cuenta que ese estaba más entero de este que nos vendieron así que vamos a terminar poniendo el gavilán viejo pero pues que está más entero que el nuevo quien quitó todo eso quien quitó todo eso de ahí mi alma te mando esa parte trae de ay no me contesta Liliana es Liliana también trae el número de Lilario todavía ella también los dos números los manejan se volvió a otro niño o que si es el papá de ella a tu papá joel a tu papá joel a tu papi La entrada para San Rafael, pero acá enfrente del valle, ahí están el ABC, ¿o qué es lo que está ahí? Ahí no están unas bodeguitas. ¿Qué es eso? El que tiene por el centro comercial ahí, la habitrupa de latito. Sí, se me hace, la verdad no sé, estoy seguro dónde está. Pero podemos hablar y preguntar. Ah, no, Liliana. Ah, Liliana. No, ese es el Julio, estoy diciendo yo, ese número no se lo pasaron. No, Liliana quiere porque la tiene fiada. Liliana, no sé si están todavía, pero estaba acá, la bodega la tenían por la costerita. Ahí desde el primer, en el segundo retorno del tule, te vienes, están unas bodegas cafés. Están unas sopas más para adelante. Antes de ir a las sopas. Pero solo esas bodegas, solo esas bodegas. Si, da cuenta que es donde está el tule, un poquito más para acá. Te vas a retomar, pues. De hecho tenían un letrero también que decía llantas yinju y llantas no sé qué. Son las últimas bodegas hasta llegar hasta el pateón. Ábrelo. Sí, antes de ir al pateón. Sí, antes de ir al pateón. Ya es lo que es el terreno del pateón. No. Antes de ir al canario. Sí, antes de ir al canario. Antes de ir al canario. Sí, están casi pegadas al tule. Puedo decir que aquí hasta el segundo retorno. Ah, entonces, no, es para ir al canario. Las sopas estaban acá. Puedo decir, del tule más para acá. Pero eso va a estar al tule. Hasta el segundo retorno. El cerrado es tu tío. Tú no te preocupes. Es muy arreglooso. Vamos a empezar para acá. Dale pues. Oye, yo te me estoy acordando de que vimos unos camaradas, esos colegas, traileros. que te mandaron un regalo para mí esto te lo mandó estas nueces a mí también me regaló otras y se llama Ricardo Córdoba de donde eres de Gómez Palacio de Gómez Palacio trae un trailer allá de trabajando por aquellos rumbos y me dijo ahí se la das a Andrés, unas nueces garampiñadas ya vieron gente lo que me trajo Ricardo Córdoba de Gómez Palacio yo te lo traje y yo te lo mando bueno él me lo mandó, mi papá lo trajo, fue el flete que se aventura gracias Ricardo, a ver vamos a ir y sean buenas este, mi compañero, ah bueno como fue la, ya traigo la mano, que tiene muy buena andamos de mecánico ahorita, poniendo un eje a que hagamos Ricardo, gracias, gracias también sabes que, espérame esta ya, sabes que me regalaron a mí una torta ¿quién? de Monterrey estaba cargando para acá para Mochis este, Francisco se llama, un señor muy amable señor, llegó ahí, nos saludó entonces después se fue y me trajo una torta y ya me dijo, le dicen el Ruedas Mágicas, Francisco Ruedas Mágicas saludos también para ti Francisco aquí andamos mirando ahorita echándole esta lacha estamos cambiando un eje y pues aprovechando de que estamos jugando balatas y todo nuevo ahí para que quede al 100 pero ya nos vemos próximamente gracias miren gente, vengo como Kiko ahorita miren lo que me trajeron Ricardo Córdoba un suscriptor me mandó nueces garapiñadas muchas gracias, para todos mandó, me imagino sí, para todos, dijo, son para todos no, el ángel no se porta bien mira ángel Ricardo Córdoba se llama un saludo a Ricardo Córdoba un saludo a Ricardo Córdoba está, ¿quiere Javier Ciro? está engranado Javier, mira lo tenemos chambeando no, ponlo en la boca en la boca en la boca el patrón el patróncito ¿están buenas va? sí y bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy lamentablemente no pudimos terminar porque hubo algunas tuercas que se nos han complicado bastante de igual manera por acá no se ha terminado ahí estamos checando y buscando en el manual y todo el show y tampoco hemos podido un saludito a todos muchísimas gracias por ver el video suscríbanse al canal es completamente gratis síganme también en la página de Facebook yo soy MacBolas y nos vemos en otro video adiós MacBanda ¿quién? ¿quiénes las palmas? Gracias.